Bueno, iniciamos en Málaga la jornada de huelga general en la empresa municipal de limpieza con un importante piquete y vamos a ir encadenando a lo largo de toda la noche este piquete sumado a otros más, las grandes empresas, las importantes, Merca Málaga, el Parque Tecnológico, el Centro, esperamos que no haya incidentes y que en todo caso los dirigentes, militantes de Izquierda Unida y del Partido Comunista estén activos como lo han estado hasta ahora.